Bueno. Venga, de rodillitas por acá, ya saben. Ah, tiene brida, verdad. Por supuesto. Compa, empiece lo suyo, ya lo sabe. Cierto, cierto. Se me va a abrir la pinza, eh. No me interesa ese. Me interesa un poquito más bajo, ya sabe. Usted anda con camisa. Los que andan con camisa, ¿qué son? Dígame. Yo soy instructor. Instructor. A mí me han contratado hace dos días. Como mientras le pego a Montero, eh. Yo soy Gustavo García. Como lo sepa. A mí me han contratado hace dos días. Vengo de otra ciudad. Yo vengo a enseñar a alumnos. Buf, como... Y este es un alumno que no conozco al resto de la malla. Perfecto, es alumno. ¿Cómo se llama? Este señor es Isidoro. Isidoro Navarro. ¿Cuánto lleva el cuerpo? Poco, ¿no? Imagino, alumno, poco. Poquísimo. Pero se lleva cuatro días. Perfecto. Y yo ya le digo, yo vengo de otra ciudad... Espérese, empieza a taladrar, empieza a taladrar. ¿De dónde viene? Ya sabe, ya sabe. No, no, empieza, empieza. Hágame caso. Joder, el teléfono es una putada, ¿eh, gente? Yo vengo de Francia. Ya, ahora tengo que decirle el rollo, pero como sepa, como algo no coincide... Necesitaban instructores y me han llamado de aquí, pero es que llevo literalmente cuatro días. ¿Cómo no coincide? O sea, te puedo decir el nombre del superintendente y poco más. Perfecto. No, quiero de otro instructor o de otro comisario. ¿Comisario? Comisario. Comisario de su rango. Silencio, silencio. Silencio, por favor. Ya sabe. Dígame. Ya, todo. Tiene el superintendente. Pero ese me da igual, los otros. ¿Quiere un comisario? Todos. Quiero... No uno, todos. Yo le... No lo sé todos. Yo sé un tal Juan Gómez. Los que conozca, Gómez. Gómez es el que a mí me da las órdenes y luego está el superintendente. Gómez. Nombre. ¿Gómez qué? Juan Gómez. ¿Cómo que Juan Gómez? Sí. Se llama así. ¿Es su mismo rango, me dice? No, él es comisario. No dejéis de seguir. Dígame, ¿de su mismo rango qué hay? Ojo, eh. De mi mismo rango no hay nada. Soy un instructor. Perfecto. Y para abajo, dígame. Para abajo, Isidoro. Isidoro Navarro, que lo tengo derecho. ¿Qué andan? ¿Cuatro azulitos? ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Cuatro azules en toda la comisaría? Dígame, nombres. Empieza a cantar. Caballero, yo le cantaría. Pero es que llevo cuatro días. No conozco a nadie. Solo a el señor Isidoro. Perfecto. ¿Andan en nuestra radio? Estaría encantado. El señor Isidoro puede dar fe de que llevamos cuatro días. Perfecto. ¿Y sabe de algunos otros alumnos? Si nos hubieran separado y tendríamos que decir un fin no coincidiría. Bueno, otro alumno que vaya a la malla, les quiero decir, por ejemplo, este que hay enfrente. ¿Quién es? No lo han hecho, ¿eh? ¿Este que hay enfrente? Ni puta idea.